muy buenas noches amigas amigos sábado de la noche otra vez que viene llegando el fin de semana y bueno este fin de semana largo que se nos ha hecho con esto del día de los trabajadores así que bueno sábado a la noche otra vez aquí provoquense tv en esto que ha dado llamarse la noche es bella y como es sábado vamos a tratar de proponerte diversión humor este alegría y muchas novedades del mundo del espectáculo y de todo lo que tiene que ver con la variedad vamos a dar cuenta que hoy salís te estás preparando en este momento te estás poniendo lindo linda para ir a bailar para ir a comer algo pero en definitiva te quedas en tu casa y la cena la haces íntima con quien vos quieras o esté compartiendo la cuarentena así que este sábado muy especial en la noche es bella donde hoy dejamos lugar para que ustedes se puedan divertir con mucho humor con muchas entrevistas con muchas cosas que comenzamos como siempre con nuestra música que nos caracteriza durante esta cuarentena que estamos acompañando programa número 10 10 días de corrido ya estamos de los 46 de cuarentena que estamos viviendo en uruguay estamos aquí en vivo sábado a la noche otra vez días tristes nos cuesta estar muy solos buscamos mil maneras de vencer la estupidez meses grises es tiempo de escondernos tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos empujando al mismo sitio solo queda un poco más un café que queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos ahora es tiempo de pensar y ser pacientes confiar más en la gente ayudar a los demás mientras tanto otros cuidan los pacientes un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos empujando al mismo sitio solo queda un poco más volveremos 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 a juntarnos volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos y después de pasar la cuarentena habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá volveremos 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 a juntarnos volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos volveremos volveremos a juntarnos volveremos a encontrarnos y volveremos a encontrarnos para tomar ese café y volveremos a encontrarnos para darles un abrazo para jugar al fútbol slave muy pronto vähän se arranca de sus entrenamientos ustedes dirán es una locura pero les Reviz si Arrancamos los entrenamientos pero en forma virtual viendo vía Zoom lo que se va hacer va a ser un primer Aproximamiento a formar el nuevo grupo del plantel que vaya a arrancar cuando comience realmente la actividad Futboulistica y que bueno se van a hacer talleres se va a hacer entrenamiento formal Con los instrumentos que cada persona Tenga en la casa, se le va a ir Dando la posibilidad de que pueda Entrenar, así que vuelve el fútbol Dentro de poquito, pero nosotros volveremos a Encontrarnos muy prontito Muy prontito, estoy seguro Estoy seguro que si hacemos las cosas bien Vamos a volver a encontrarnos muy prontito Por lo pronto Estamos todas las noches aquí acompañándote Desde Oquense TV Desde Radio Oquense, desde Facebook Live De todas las redes sociales Que el Club Atlético Oquense tiene a disposición Y sobre todo estando en vivo Un sábado, un domingo de noche A esta hora que te estabas preparando ¿Qué estabas haciendo hasta ahora? Contanos 094-787-024 Y leemos tu mensaje 094-787-024 Contame, ¿qué hacías un sábado de la noche Antes de la cuarentena? ¿O qué te gustaría hacer? Yo qué sé La vez pasada leí que el presidente nacional El ex presidente nacional Ricardo Galacón Todas las semanas armaba Baile o una cena romántica Para él y la señora Qué buena Bueno, yo qué sé Hay que poner un poquito de color Un poquito de onda también, ¿no? Estamos pasando momentos difíciles Si estás solo, por ejemplo Vamos a suponer que estás solo Bueno, no estás solo Porque estás acompañándonos con nosotros Y bueno, te estás divirtiendo Y estás proponiendo cosas Me escribís y me decís ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué música te gustaría escuchar? ¿Qué humorista te gustaría escuchar? Nosotros esta semana Nos hemos volcado Por algunos humoristas jóvenes Pero hoy va a haber una mezcla de todo un poco Así que bueno 094-787-024 094-787-024 Hoy sábado Hoy es noche del sábado Hoy es noche de fiesta Y tenemos que vivirla a full la vida Porque esto que está pasando Es algo durísimo Dificilísimo Y tenemos que superarlo Entre todo lo mejor posible Hemos tenido una semana muy sensible Por temas que se han tocado Muy, pero muy duros Y bueno Que el lunes volveremos O el martes Mejor dicho Volveremos a tocar Pero bueno El sábado y domingo Vamos a dejarlo Para divertirnos un poco Y para poder lograr Que ustedes puedan Desenchufarse un poco De todo Lo malo que está pasando Siempre y cuando Recordando las cosas Que tenemos que hacer Y las vamos a ir recordando De a poquito Sin Sin Agobiarlo Pero contame ¿Qué estás haciendo en tu casa Hasta ahora un sábado a la noche? ¿Y qué harías? ¿Qué te hubiese gustado estar haciendo? ¿Tú estarías saliendo a bailar? ¿Estás saliendo al cine? ¿Volviendo de una cena? No sé ¿Haciendo de una cena familiar? No sé Contanos No sé No quiero dar ejemplos Porque no quiero limitar la imaginación Dentro de un rato Estaremos leyendo los primeros mensajes Que caigan al 094 787 024 Quiero agradecer a todas las personas Que mandaron mensajes Por el día de trabajadores Y no salieron al aire Porque No nos dio el tiempo Para meter tantos mensajes Esa fue la realidad Pero bueno Porque el programa tiene una dinámica Donde tenemos Determinados segmentos Es una hora de programa Y no podíamos poner Más de 15 minutos De mensajes de Whatsapp Y bueno Y por eso no han salido Algunos mensajes Pero los iremos Igual aunque tengan mensajes Del día de trabajadores Los iremos poniendo Aunque sea Estos días A partir del martes Que vienen Los iremos poniendo Todos los días Para que la gente Sienta que realmente Recibimos un mensaje Así como estamos Recibiendo tus mensajes A través del 094 787 Para que nos cuentes El 11 ideal De los artistas De los autores Los escritores ¿Cuál es tu escritor favorito? ¿Cuál es tu novela favorita? ¿Cuál es tu libro de cabecera favorito? ¿Cuál es el escritor que te partió la cabeza Y te hizo abrir la mente? Bueno Estamos haciendo la 11 ideal Como si fuera un equipo de fútbol Y vamos a suponer En el caso mío Uno de mis escritores favoritos Es Eduardo Galeano Ya lo saben ¿De qué lo pondría Galeano? ¿De golero? ¿De delantero? ¿De número 9? Bueno Ayudanos Danos ideas Mandanos un mensaje Al 094 787 024 Y nos decís El autor tanto Y a mí me gustaría que jugara tal puesto Cuando ustedes vayan a la canchita armada Que vamos a publicar por las redes sociales Va a quedar espectacular Y vamos a responder Así a lo que hizo Athletic Day de Bilbao Nos vamos a comunicar con ellos Y les vamos a contar Que va a estar muy buena esa experiencia Les cuento que la semana que viene Tendremos Tendremos Contactos internacionales Vamos a enterarnos Cómo está viviendo La Argentina El coronavirus Y cómo está viviendo España Con Personas que van a hablar en directo Desde esos países Así que bueno Atenti al lupo Como decía la canción aquella Vamos a seguir disfrutando la noche Y ahora vamos a hacer un tema Musical Y después venimos con el humor Tan esperado De todas las noches Esto es La Noche Es Bella Para que vos te sientas bien Y si te sentís mal Acordate Te lo digo en voz bajita 0800 19 20 0800 19 20 Línea de asistencia psicológica Gratis De AC Donde vos Se estás pasándola mal Si no estás tan arriba Si no estás con el humor Como para poder compartir Este programa Pero querés ayuda Necesitas ayuda Necesitas hablar con alguien 0800 19 20 La línea coronavirus 0800 19 19 Si tenés algún síntoma Y en caso de violencia doméstica Que bueno Lamentablemente Los fines de semana son Momentos dificilísimos 0800 Último momento, Boquense vuelve a los entrenamientos, PIA virtual a través de la plataforma Zoom, el equipo uruguayo vuelve a los entrenamientos, muy pronto ampliaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Verdad mi amor Siempre fuiste La más Sin duda La más Bueno señores Bienvenidos al Mágico mundo del Mirachi 20 años no es nada Como dice el título de este show Y ustedes mis queridos amigos se preguntarán ¿Y esta vez? ¿Por qué Mirachi? ¿Eh? Llegaron los noruegos muchachos A ver Vamos con No me hagan laburar A ver Esta vez ¿Por qué Mirachi? ¿Un, dos, tres? ¿Por qué Mirachi? ¿Un, dos, tres? ¡Ay qué fiesteros que son! Y nos lleven a todos por energía Con ganas muchachos Rompamos el teatro Que quede grabado ¿Un, dos, tres? Porque sí Quiero reivindicar en este monólogo Las épocas gloriosas de nuestros padres Cuando no se daba tantas explicaciones Por las cosas ¿Te acordás? Y vos agarrás el huevo y le dices A tu viejo Papá ¿Por qué te vas a hacer esto? Y te dice a tu viejo Porque sí El por qué sí El por qué no Era la síntesis De un grito de libertad Que venía de las entrañas De un tipo que tenía huevo Que tenía autoridad Que se la bancaba No como ahora nosotros Padres degradados Que dudamos tanto Para decirle que no A nuestros chicos Un día mi hijo agarra Y me dice Papá ¿Qué hablan así los adolescentes? ¿Viste? Como no leen Entonces emiten sonidos culturales Hablan como cavernícolas ¿Viste? Como lo tenés que entender Y mi hijo me dice Papá Sí Que significa papá ¿Puedo ir a ver a la Bersuite? ¿Me entiendes? Porque mi hijo Yo le digo no Me dice ¿Por qué no? Le digo Porque no tengo plata Me dice Bueno yo agarro de mis ahorros Digo Pues tu ahorro Saca mi plata Me dice Pero bueno me dijiste Cuando vos te mueras Todo te iba a quedar para mí Y empecé a enfermar Te hijo de puto Anda pues aca un peso Así me trata Ahora se ha mal democratizado todo ¿Viste? Ahora se hacen reuniones familiares Para decidir un montón de boludeces Que antes nuestros padres Las decidían de un plumazo Y nadie te lo preguntaban Pero ahora no Ahora nos reunimos con mi mujer Y mis hijos Como cuatro tarados ¿Eh? Para decidir A qué coli van a ir los chicos A ver qué deportes van a practicar A ver a dónde nos vamos de vacaciones Nosotros nos vamos de vacaciones En diciembre Y en septiembre Empezamos con las reuniones Que parece una interna peronista Nos desgarramos Nos desgarramos entre los cuatro En el límite de mi casa Yo llego con los catálogos Como un boludo Y mi mujer me abaraja Y me dice ¿Sabes lo que pasa? Vamos a tener que llevar Tres amigos de los nenes Porque no van a necesitar Una edad que se aburren Con los padres Sí Los adolescentes Se aburren con los padres Entonces yo tengo que llevar Claro Un camión jaula Con 78 chicos Para que mis hijos No se aburran conmigo En mis vacaciones Aparte si voy 14 días Tengo que volver al décimo cuarto Porque mis hijos Llevaron 28 materias de diciembre Y aparte tu mujer Que te dice A mí no me vas a llevar En carpas como una indígena Te dice la yegua Eh, bien ¿Cuántos kilómetros Países de vacación? Cuando yo era chico Mi viejo agarraba Y nos decía Nos vamos a todo vacaciones Verano ¿Le gusta? Sí, papá Decía Nos tocó Julio En Mar del Plata ¿Le gusta? Sí, papá Decía Julio en Mar del Plata Porque por el Luis Fuerza ¿Viste? Cuando te tocaba Te tocaba ¿Sabías que era Julio en Mar del Plata? La gente andaba con trineo Y yo andaba con la mallita Con los ravioles Con el baldecito Y la palita Me metía en el mar Tenía 3 años La tenía así Me metía en el mar Se te hacía así de chiquitita Los huevos se te convertían En ovario Del frío Te metían para adentro Así todo piel de gallina Y mi viejo Que nos veía haciendo castillitos En la arena Nos decía Acá Se la boludeando Para la arena Vamos a meterse en el mar A disfrutar del mar Nos decía El hijo puta Y él de la orilla Nos decía ¿Qué tal la están pasando? Y nosotras ya en el fondo Bien, papá Ah, bueno, disfrútene Porque hay mucha gente Que no tiene ni para comer Y a ustedes Les tocó más de plata ¿Qué más quieren? Ustedes se caen las platas Las caguen los perros Así, no, decía mi viejo Yo te voy a decir una cosa El año que viene Yo cumplo 25 años casados Y ustedes dirán ¿Y? Voy a hacer todo esto Porque hace rato Que no voy al psicólogo Entonces si quiero hacer Cantarse con ustedes ¿Me entiendes? Quiero contarles todo Quiero desgarrarme Y contarles todo El año que viene El 9 de noviembre Para ser más exacto Cuando todos estén boludeando Y canal 13 No sabemos a las órdenes De quién van a estar Llevo que 25 años He casado ¿Y saben para qué me casé? Para tener esposa e hijos Tengo dos hijos maravillosos Y una esposa Que no lo es tanto Pero sobre todo ¿Para qué me casé? Para emular la figura De mi padre Mi padre era un cacique Era un campeón mundial Sin corona No decía una palabra La autoridad La tenía en los ojos Siempre llegaba Con cara de culo A casa por las dudas Él siempre decía Mirá, si vos querés Demostrar la autoridad Siempre venís Con la ofensa floja Sobre todo Si venís medio chupete Un cabaroto Con la bombacha colgando Siempre venía enojado Y él hacía eso Venía medio chupete Y antes que lo baraje Mi vieja en la puerta Agarraba nomás Desde la entrada Nomás le decía Que mirá con esa cara de culo Llego a guau Un grande Y eso que mi vieja No era de arrugar así nomás Y vos sabés Que agachaba la cabeza Agarraba y le decía No Emilio Debe ser idea tuya Yo la otra vez Víde una despedida Soltura y dije A mi mujer Que mirá con esa cara Llego a 18 puntos Me dieron Agarró una foca De Mundo Marino De cerámica Que habíamos traído De Mundo Marino 18 puntos Me decía acá Igual que mi viejo Mi viejo era un grande En serio Te digo Mi viejo Llegaba a las 9 de la noche A casa Trabajaba en la municipalidad De Santa Fe Estaba en Espacio de Verde ¿Sabés qué hora salía? A las 2 de la tarde 7 horas Pasaba el pedo Con los amigos Jugando a las bochas Tomando marco obrero Y vos sabés Que a mi vieja Se le iba a ocurrir Preguntar ¿Dónde estuviste Todo este tiempo Emilio? No Mi viejo agarraba Y le pegaba un par De tiro a las patas Para que se eduque Y llegaba Y lo primero Que preguntaba Era decir ¿Qué hay de comer? Y saludaba ¿Qué hay de comer? Porque a los hombres De antes Se le hacía de comer Era la noche ¿Me entendés? Sí Háganse la boluda Que es con ustedes Lo que estoy diciendo Antes la mujer A las 6 de la tarde Empezaba a cocinar Para el hombre Que venía a la casa Y hacía comida compuesta Y hacía comida No de hacer bife Tirado bife No Y nada no Hacía niños muertos Hacían Las viejas de antes Hacían No como ahora Que te tienen Una ciberita Te tienen una tarta De jamón y queso Si no la agarran en el aire Caen en el suelo La agarra la perra Y se la lleva Mujeres Allá antes había pobreza Así que las mujeres Tenían ingenio Mi vieja Con un zapallito Te hacía un Ikebana Y llegaba mi vieja Y decía ¿Qué hay de comer? Y mi vieja Le entregaba una carta Así que parecía La carta de vieja Impresionante Mira Y agarraba Y se sentaba Así con cara así Como haciéndole un favor Y se sentaba Porque se ponía Esa camiseta Que venía Esa camiseta de antes Y esos pijamas celestes ¿Se acuerdan? Esos pijamas ferroviarios Que venían antes Así que Y cuando mi vieja Lo lavaba Le quedaba el cordoncito De este acá al lado Así Y el otro Se le metía por el canuto Así le quedaba acá Y mi vieja Puteaba contra eso Y decía Betty ¿Cómo mierda querés Que arme esta cosa? Decide Y mi vieja Venía con la uca Tejera Y le sacaba del canutito El hilito Y se lo estiraba así Le ponía las dos puntitas Y le decía ¿Viste que cuando querés Podés, llegó? Muy romántico Y entonces Hacía el nudo así Y me decía Boludo, agarrá Y poné el dedo Porque siempre me trataba Así por el nombre Me decía Boludo, poné Agarrá Y poné el dedo Y yo ponía el dedo Y así el moño Y me decía Sacaba el dedo Boludo, que te va a agarrar Y yo sacaba el dedo Así se sentaba Y le colgaban los huevos Porque antes No se usaba La lencería masculina Esa que te agarra Te aprieta todo Que te lo deja Todo así Amullonadito Así como un pollito No Antes las mujeres Compraban unos rollos de tira Y te hacían 60 boxers Que te duraban todo el año Me entendés Y los huevos Le colgaban a los viejos Para comer en Santa Fe Se te dilata Porque hace 45 grados de calor Es una bolita de acero Dentro de una media de fútbol Así te juegan los huevos Impresionantes Por eso los viejos de antes Tenían tanta próstata Mirá Había un viejo Se llamaba el viejo Sánchez Que se sentaba Que tenía la panadería así Se sentaba en la silla petiza Esa de paja Y agarraba el coso de paraíso Así para faltarse los mosquitos Y yo agarraba así Y le saltaba los huevos Al viejo Sánchez Para ir a comprar paja Porque le agarraban Se le descolgaba Iba hasta el cordón Y se iba hasta la brea Hasta la mitad del asfalto De cómo se le dilataban los huevos Impresionante A uno se le colgaba Se le ponían los J así Y a otro se le colgaba Se le ponían J así a mi viejo Y agarraba y decía Emilio sacanos la fresca Y entonces bueno muchachos ¿Cuándo te va a jubilar Emilio? Cualquier momento Que tengo los huevos por el suelo Y ahí se escondía Porque le daba vergüenza Fue así que mi viejo Tenía más comunicación Con los testículos Que con los hijos Impresionante Y ponía esa botella de vino Que habían antes Esos vinos camorreros Porque antes había vinos muy malos Viste Sumuga Taracasto Todos esos vinos de litro Te tomaba un vaso de vino Eso y le pegaba a tu vieja A esta pasión de ruedas Porque te ponía agresivo Y le echaba un chorrito de sopa Porque mi viejo no le gustaba puro Mi viejo decía Noventa y diez Y decía Noventa y diez Asústelo con un chorro Decía mi viejo Y empezaba Trága el vino Trága la mayonesa Cierra la puerta Baje la radio No se puede comer así No coma con loco allá Póngase la patina Y éramos todos vietnamitas locos Sí papá Decíamos Sí papá Igual que ahora La otra vez agarré a mi mujer Y le dije Mi amor me alcanzó la mayonesa Me dice agarrártela vos Y cierva tuya Boludo Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer El pan que la gente destirá Y reprimir el instinto asesino Delante del mimo del clown Hoy estoy down violento Down radical Pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Un loco Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na A lo mejor resulta mejor así Que el tiempo es muy poco 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 Me emociona un poco ese recibimiento Muy lindo recibimiento Gracias No tan lindo como el que le harían a un cantante de rock Les devolvemos la mitad de la entrada Bueno, gracias Nada, si al cantante de rock lo reciben diferente Viste que los tipos ponen un pie en el escenario Y la gente ya está ¡Ay, genio! Te amo Y yo digo Estaba festejando El tipo puede decir cualquier cosa Los cantantes de rock pueden decir cualquier cosa Y la gente les festeja El tipo se puede subir al escenario y decir Nuestra próxima canción Hablan así por la droga, ¿no? Nuestra próxima canción la hicimos En el baño de un avión Mientras tomábamos un kilo y medio de merca Y la gente va a decir Es decir, mi próximo chiste Lo escribí en el baño de un avión Mientras tomaba un kilo y medio de merca Y la gente va a decir Dale, boludo, hace el chiste Dejate de hincharme las pelotas Dale, pajero Cuatro gamos en la entrada Dejate de romper los huevos ¿Eh? Que kilo y medio de merca No tenés para comprarte un kilo y medio de yerba, boludo Dejate de hinchar los huevos Yo a veces veo esos recitales Paul McCartney en Tokio ¿Qué pronunciación que tengo, eh? Tokio Paul McCartney en Tokio ¿No? Y la gente, el tipo dice algo Y los japoneses se enloquecen ¿Entendés? Cualquier cosa dice el tipo Y los japoneses se enloquecen Yo digo, ¿qué les festejan Si no tiene idea lo que dijo el tipo? ¿Eh? O sea, Paul McCartney puede mirarlos y decirle ¡Eh! Y es verdad que son todos iguales ustedes, ¿eh? ¡Qué raza de mierda el asiático, eh! Los japoneses se volvían locos igual, ¿entendés? A lo sumo habría 40, 50 japoneses Que entienden inglés Y salen del recital medio caliente, ¿viste? Cuando andaba Paul McCartney, racista Xenófobo, puto Aguante Shokobono, Gil, ¿no? Es tremendo, boludo, es tremendo Yo digo a veces Otras cosas que pasan El fanático defiende a su ídolo a morir, ¿viste? No hay nada que el ídolo haga que esté mal Todo lo que hace el ídolo para el fanático está bien No lo juzga, no lo festeja siempre Imaginen que hoy hay un fan mío Yo lo dije como chiste, pero gracias No, bueno, imaginate que hay un fan mío Puede ser, hay un fan mío Y yo termino este show ¿Eh? Masturbándome en el escenario ¿Ok? En una hora y veinte yo voy a decir Bueno Gracias por venir ¿Eh? Me alegra que estén acá Espero que la hayan pasado bien Yo la pasé divino Ahora un poco más Lo más probable Lo más probable Es que la mayoría de los que están acá Se vayan indignados Y tienen razón ¿Entendés? Y mi fan va a salir gritando Ay, ustedes no entendieron nada Pablo hizo eso para generar conciencia social Sobre un tema del que nadie quiere hablar Que es la masturbación ¡Mentira! Lo hice de pajero No me podés defender Después va a haber dos o tres personas Que van a salir diciendo ¿Qué pito chico tiene este loco? ¿No? Porque hay gente que le presta atención A los pequeños detalles ¿No? Pero bueno Otra cosa que pasa en los recitales de rock Que a mí me llama mucho la atención Y nunca me pasó por suerte Es que las chicas en el público Muestran las tetas No sé si estuvieron No estoy pidiendo que lo hagan Zarpadas No sé si estuvieron alguna vez En un recital de rock Pero yo estuve Si no lo ves por YouTube La chica suena una canción Que está buena O que es muy conocida Y las minas en el público Se levantan la remera Y dicen ¡Uh! ¡Qué buena esa canción! A mí nunca me pasó eso Yo nunca entré a un escenario Y empecé a contar un chiste Y una mina dijo ¡Uh! ¡Pablo! ¿Cómo me haces reír? ¡Uh! ¡No te haces chiste! Y menos mal que no me pasó Menos mal Porque donde me llega a pasar a la mierda El chiste me tira a chupar delantero Y menos mal que no me haces chupar delantero Y menos mal que no me haces chupar delantero Y menos mal que no me haces chupar delantero Y menos mal que no me haces chupar delantero Y menos mal que no me haces chupar delantero Y menos mal que no me haces chupar delantero Y menos mal que no me haces chupar delantero sin tu amor Mucho tiempo atrás me hiciste sentir que nuestro amor era paz y desarmaba vivir no sé más ni el sol de que te recibí y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor sin tu amor no sé más qué hacer no sé qué decir cuando me dices estar me echabas de aquí pero me hiciste sentir no tiene perdón y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor oh, sin tu amor oh, sin tu amor lo sé que te felicito te dices a ver por el momento conmigo que te felicito al final conmigo 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 tu amor Gracias. 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 Todo bueno, ¿no? A veces uno en determinadas época de la vida pasa por esta circunstancia. Esta letra maravillosa y esta música espectacular de Charlie García nos hace recordar En La Noche Es Bella. Metimos dos estandups de lujo. Uno espassd de los midachi, de los 20 años, de 10 años atrás, ¿no? entonces ustedes entenderán que el humor de 10 años atrás era distinto al de ahora pero igual es que siempre daddy con sus monólogos espectaculares quizás son un poco subidos de tono como los como casi todos los monólogos de stand up de hoy en día también y en segundo lugar uno de los jóvenes relaciones como palo manu que ahora está en televisión en canal 4 pero que es de origen de stand up y bueno teníamos una parte del espectáculo del año 2017 para darle espacio también a los jóvenes a los que vienen las nuevas generaciones en el humor para que ustedes vayan conociendo para cuando vuelva todo a la normalidad podamos elegir dónde salir dónde poder ver buenos espectáculos y bueno y compartirlos y bueno y estoy reciente algunos mensajes por ejemplo acá de monica que está en la casa que está escuchando nosotros escucha desde el primer programa gracias monica del museo tenemos a ver a quien más a carlos de la teja carlos muchas gracias por tu mensaje voy a ver si puedo voy a poner porque viene atrasado este mensaje vamos a vamos a ver si lo podemos escuchar bueno al club oquense y a todos los muchachos a la directiva que pase mañana un lindo día los trabajadores un abrazo grande bueno atrasado el mensaje pero carlos lo pasamos muchas gracias por por comunicarte con nosotros a martín ravela tengo un mensaje también atrasado del diputado javier un pierre de la 609 del día de los trabajadores a ver vamos a pasarlo como 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 Será por mí, será por mí, será por todo lo que vimos, hasta el amanecer, hasta el amanecer. En el nombre de la crisis sanitaria, no nos resignamos, porque sabemos que la mañana siguiente, esa que decía el general, será muy dura para quienes viven en su trabajo. Este primero de mayo nos obliga a reencontrarnos de otra manera, y hoy más que nunca en este contexto extraño, nos preguntamos quién es el mundo. En Frente Amplio, fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria del futuro que soñamos. La causa de los pobres, es nuestro libro, fue nuestro motor y propósito de nuestro gobernar con avances y conquistas durante 15 años. Estaremos siempre codo a codo, quienes más lo necesitan. Sabemos que la voz de este pueblo obrero, es la que nos guía a la gente. Estamos continuos, por tus derechos, haremos la talla. Un abrazo a los trabajadores, compañeros y compañeras todos. Estoy hablando, 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 a tu corazón. Bueno, gracias Javier. Bueno, les quiero contar que nosotros se hemos invitado y hemos mandado mensajes a todos los sectores políticos. Esto que quede bien claro. No hay comunicados con gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, de Frente Amplio. De todos lados, para que quieran, si quieren dar su mensaje, que lo dejen. Bueno, aquí Javier tuvo la dedicación de mandarnos este mensaje y creo que era conveniente pasarlo. Pero bueno, si otro quiere mandar, estamos a la orden. Estamos en vivo, 094-787-024, 094-787-024. Y vamos a seguir leyendo mensajes de la audiencia, a ver si tenemos algún mensaje más. Bueno, primero agradecer a algunas personas, a Nico Prito que se convirtió acá conmigo. Un abrazo Nico, que tengas una muy buena noche. A Julito Ríos, que escucha desde el primer programa, dice que este fin de semana va a estar haciendo, me contó, a ver que me dijo, como campeonato de juegos. No entendí mucho, dice, el fin de tengo otro amistoso con mi equipo. Bueno, no sé si entendés mucho de juegos, pero vengo bastante ilusionado con el tema. Así que bueno, Julito, ojalá que estés bien en el campeonato de juegos. Ese es el mensaje que mandó Julito, contándome eso. Nacho Cedrez, que pasó el otro día, y me dice, anoche estuve escuchando el programa, muy buenos los participantes, te mando un abrazo. Gracias, bueno, gracias Nacho Cedrez. Bueno, Alejandro Brun, Carlos Puccini, Emiliano Martínez. Emiliano Martínez me está mandando mensajes desde... Desde... De Florida, me parece, ¿no? Hola, Gustavo, estoy probando para ver si te puedo mandar un mensaje, grabarte uno. Un abrazo. Bueno, Emiliano, gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, a Rodrigo, Rodrigo Cafanian, que siempre nos manda mensajes lindísimos. Sonríe, piensa positivo y sobre todo, sé feliz. Los aspectos positivos determinan en qué medida la confianza, la humildad, el respeto, la gratitud, la generosidad, el perdón, la curiosidad, la esperanza, el entusiasmo y la serenidad son, entre tantos, en la vida, actos poderosos para la realización individual y colectiva. Gracias, Rodrigo, un gran amigo. Bueno, a mí, a Rodrigo Hernández. Bueno, a Alicia, Alicia, te mando un abrazo grande. Sé que nos estás escuchando ahí. Te felicito por la muñetita, Alicia, que mandaste un mensaje, una foto hermosa de tu muñetita. Te mando un beso enorme. Alicia, gracias por escucharnos. Bueno, a ver quién más está por acá. Bueno, también a Federico Ramírez, que tuvo familia esta semana. Franco Fernández, a Marcos, José Umiah. Bueno, ¿a quién más tengo acá? Tengo a Sonia, Sonia Firgueira. Muchas gracias, Sonia, la canchera de Sara Familia que siempre nos bancó durante tantos años. Bueno, y ahí está Sonia con nosotros. Un abrazo grande también para la chiquita, para mi prima, para Darcy. Bueno, para Julio. Julio. ¿Vos qué sos de Partido Nacional? ¿Por qué no mandás un mensaje? Te mandó tu amigo Carlos, así que tenés que mandar vos también. Para Diego Guerra, para Federico Monzón. Para Emiliano y Nathaniel que están desde el primer momento. Para todos ustedes que están conectados en este momento, 094-787-024. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estás haciendo en este momento? Bueno, algunos me están diciendo, bueno, primero iban a jugar un campeonato, otros que me dijeron que iban a comer. Bueno, otros que están escuchando la radio. Otros solamente mandan mensajes o mandan fotos. Gracias por compartirlas. Yo quiero saber qué estás haciendo vos. 094-787-024. Contame. Una noche de sábado. Con este frío. Si bien el día estuvo hermoso, pero de noche refresca. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Ya estás metido en el sobre? ¿Ya te metiste en la gama? ¿O estás haciendo la previa de algo que yo ni me quiero imaginar? Bueno, contamos con tu mensaje 094-787-024. Y acordate que si estás pasando mal en este momento, si vos te sentís solo, sola. 0800-1920 que es la línea que el gobierno ha detectado para esta situación compleja que estamos viviendo de la pandemia. 0800-1920 son psicólogos, psiquiatras de ACE. O sea, más, no te cuesta nada. Y podés, de repente, encontrar un camino, una luz que no ves en este momento. Así que es importante. Lo mismo que 0800-4141 para aquellas personas que están sufriendo violencia doméstica. Asterisco 4141. O si no, directamente al 911. Si tenés algún síntoma de coronavirus, 0800-1919. O si no, bajá la aplicación coronavirus. ¿Vieron que quizás se haga una aplicación entre Google, Apple y la aplicación de coronavirus? Una muy buena noticia. Dentro de todo lo que yo he dado un poco de palo de la información. Creo que está muy buena la idea. No para estigmatizar a la gente que está ubicada en determinado barrio, pero sí para saber por dónde se movés. Porque si vos vas de repente mañana a un lugar y encontrás una zona que está repleta de personas que están infectadas. Bueno, evitá ir a esa zona o andá con la protección adecuada. Yo creo que es una muy buena iniciativa. Es muy polémica. No sé qué pensás vos. Si pensás lo contrario, llámanos y decinos tu opinión al 094-787-024. Luego de esta pequeña pausa musical que se viene, vamos a contarles algunos aspectos de cómo va a volver Boquense al deporte. Después te vamos a comentar cómo viene el concurso literario este de los autores. Y tenemos mucho más en esta noche de sábado donde vos estás ahí prendido a la radio. Como siempre, la noche es bella. Hay un cap carudo ahí en mi cama. Ahí desnudo entre la fama y la desolación. Ahí tras el telón de los miedosos Ahí soy un bicho asqueroso en mi caparazón Hay un cap carudo en mi cabeza Ahí que me psicopatea y me patea en un rincón Hay tanta pereza, cuánto pesa Ahí o no hay más Uruguay Ahí hay Rolling Stone Gregorio yace en su cama Él ya no puede salir de acá Como si fuera un fantasma Que nace y muere tanto dolor De su amor azul Ando afilando el puñal frío Ando destapando embudos agudos del temor Tengo un cap carudo encima mío Ando pegando con engrudo los nudos de otra flor BANG 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 B Una de las míticas bandas de rock uruguayo Bueno, hemos tenido un sábado con todo Antes de despedirnos tengo que contarte que seguimos con la docena ideal de escritores No te olvides de mandar tu mensaje al mail bocajuu.com Nos decís que escritor te gustaría que estuviera en la docena ideal Y nosotros el 15 de mayo daremos a conocer los resultados También podés hacerlo a través del 094-787-024 Estamos armando un oncena ideal de primera Te cuento, la semana que viene tendremos temas muy polémicos para discutir Pero este fin de semana lo quisimos agarrar para disfrutar Y algún mensaje que quedó pendiente también pasarlo al aire Pero no se olviden, el día martes va a haber un programa muy especial sobre los derechos de la mujer Estén atentos para todas las damas que están escuchando El programa va a ser un programa dedicado exclusivamente a ellas Mañana domingo un formato similar a este Pero de repente vamos a recordar algunas cosas que tienen que ver con el deporte Por ejemplo, cuál fue el gol más lindo que vos vistes en tu vida El que estuviste en una cancha y lo viste O el que viste por televisión o el que te tocó gritar más Bueno, estaremos con esa consigna mañana domingo Y yo les voy a decir, les voy a traer el relato de un gol Que a mí me emocionó mucho Y traeré relatos de goles, no voy a adelantar mucho De los equipos tradicionales uruguayos Y para los hinchos argentinos que nos están escuchando Algún gol de Boca Juniors Pero mañana va a ser un día, una noche a puro gol Vamos a recordar cosas del deporte Ya que este es un canal deportivo También vamos a dedicar un programa al deporte Va a ser de mucho humor, de mucha música, de mucho deporte La noche mañana va a ser la noche deportiva De la noche bella Siempre los domingos vamos a tratar de tener una beta deportiva Así que los domingos ya saben ustedes que van a tener Recuerdos de glorias de los equipos uruguayos De los goles mundiales Bueno, de todo un poco, ¿tá? Domingos, bueno, pero siempre vamos a mantener el humor Vamos a mantener la polémica Y se van a mantener también los mensajes de ustedes Que vienen al 094-787-024 Sabemos que estás ahí Sabemos que capaz que nos necesitas Y necesitas una ayuda Bueno, el 094-787-024 También está a disposición Si necesitas alguna guía, como te dijimos Para guiarte a ese número que es el 0819-20 Para la gente que necesita contención A esta hora de la noche Bueno, también esto del retorno De los entrenamientos del club típico boquense Para quienes son, les gusta el fútbol Tengan amigos, conocidos, hijos, nietos Que quieran jugar al fútbol Nos mandan un mail a BocaJUU BocaJUU ArrobaGmail.com BocaJUU ArrobaGmail.com Y ahí se anotan y nos dejan un Sobre todo un celular Nos dejan un mail Porque la idea va a ser Entrenamientos vía Zoom Y después haremos un programa especial Para Boquense TV Donde ustedes van a ver los entrenamientos Lo van a poder ver Cómo son los entrenamientos vía Zoom Esto va a ser después del 15 de mayo también Así que comenzamos las inscripciones ahora Y después del 15 de mayo Tendremos reuniones previas Les explicaremos a los chicos Cómo consiste esto ¿Para qué? Para cuando vuelva a la normalidad La práctica del fútbol Bajo el régimen Que la Secretaría de Deportes Destine Bueno Estaremos siguiendo los pasos Que nos dejan Pero mientras Podemos ir armando el grupo Podemos ir armando ideas Podemos ir planificando cosas Podemos ir armando vida Que es lo que todo el mundo quiere En este momento Armando ilusiones Y bueno Para todos ustedes Que están escuchándonos Y que se hicieron el aguante Un día asado a la noche Que de repente en este momento Están por salir Y que tienen ganas de disfrutar Un final a todo vapor Nos vamos a retirar Y siempre las retiradas Son asociadas al carnaval Bueno Le vamos a dejar Uno de los cuplé Más famosos De Agarrate Catalina Nosotros nos vemos mañana Domingo a las 23 y 45 En la noche es bella Porque la noche Está para disfrutar Para divertirte Para compartirla Para acompañarnos Te espero mañana Que pases muy bien Que tengas un muy buen descanso Y te dejo con Agarrate Catalina ¡Una cucaracha! ¡Atención cucarachas! ¡Se viene el fin del mundo! ¡Y el mundo por fin es nuestro! ¡Recorran sus cocinas! ¡Métanse en sus heladeras! ¡Se viene el fin del mundo! ¡Se viene el fin del mundo! ¡Y el mundo por fin es nuestro! ¡Cucarachas! ¡A esperar el fin del mundo! ¡A esperar el fin del mundo! ¡Nos vamos a dedicar! ¡Porque cuando acabe todo! ¡Cucarachas! ¡Nosotras vamos a quedar! ¡Qué ironía el fin del mundo! ¡Qué contrariedad! ¡Para el hombre y su moral! ¡Este bicho inmundo! ¡Inútil! ¡Incapaz! ¡Testigo de su final! ¡Se termina el mundo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pobre ser humano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tanta es la tristeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que cuando suceda se va a escuchar! ¡El ser humano, el ser humano ya no puede caminar! ¡Porque no tiene, porque le falta aire para respirar! ¡Cuando llegue el fin del mundo! ¡Quedarán estas muchachas! ¡Ya sabrán que si esto explota! ¡Se salvan las cucarachas! ¡No habrá nadie en el planeta! ¡Un exterminio masivo! ¡Aunque haya alguna chance! ¡Ve este cacho quede vivo! ¡Y siga siendo cacho bochinche! ¡Su gran éxito infantil! ¡Y para el pelo le siga dando! ¡Duro alcohol es condominio! ¡Desde el 2000 que me venís con cuento que ya acaba el mundo! ¡Que es este el año que se termina todo! ¡A vos, pedazo de un mormón que golpeaba mi puerta cayendo en bicicleta! ¡A vos te digo! ¡Sais años pasaron, hermano! ¡Sais años y nunca vuelan a este mundo podrido de porquería! ¡Me tenés podrida con tu promesa, hermano! ¡Cuándo va a volar! ¡Sentadas a esperar el fin del mundo, bajo la sombra de algo en descomposición! ¡Vimos pasar 200 meteoritos! ¡Pero en la tierra ninguno reventó! ¡Pensamos que con la gripe del pollo, por fin el mundo se iba a terminar! ¡Terrible fiasco! ¡Fue una gripe cualquiera! ¡Pero del pollo que se puede esperar! ¡Un pajarraco con alas que no vuela! ¡Estaba visto! ¡Pero nació pa' fracasar! ¡Después se vino aquella gran tormenta! ¡Y parecía que todo iba a volar! ¡Voló hasta un auto, la antena de concierto, la factura de Niva y atrás los rupeñal! ¡Nos afilamos de vuelta un mes más tarde! ¡Cuando anunciaron el otro temporal! ¡Que prometía ser mucho más alado! ¡Se hablaba de un tornado con rachas de huracán! ¡Vamos arriba! ¡Con fe para esta tormenta! ¡Parece que está soplando! ¡Está por empezar! ¡Aquel loco, aquel de los dos pibuinos! ¡Dijo que iba a ser terrible! ¡No puede pasar! ¡Poniatorre acá! ¡Mira, está muerto de miedo! ¡Ya tiene erizado el pelo! ¡Es una señal! ¡Bájenme, lo lo dijo claro! ¡No hay que esperar con todo cerrado! ¡Se viene el tornado! ¡Vamos a festejar! ¡Compramos bebidas! ¡Para todo el año traemos unas trolas! ¡Y un buen travesado! ¡Arriba, muchachos! ¡Vamos a detonar! ¡Esta noche vi armar un porrito con un espiral! ¡Y después medio litro de grapa con tableta más! ¡Para, para, para, para! ¡Miro pa' afuera! ¡No vuela ni un panadero! ¡Está despejado el cielo! ¡Como puede ser! ¡Pero me cago en la meteorología! ¡Pero qué ciencia de porquería! ¡Yo siempre lo odié! ¡Y los pingüinos de ese viejo paparulo ¡Que se lo metan en el... ¡Cuándo llegará el gran día! ¡En que podamos salir a luchar contra el chan, chancleta sobre la humanidad! ¡Y que el mundo sea un gran basurado! ¡Por supuesto, compañera! ¡Ya va a llegar ese gran día en que patita con patita y antena con antena pataleando todas juntas contra el explotador que nos oprime y que nos aplasta escondido detrás de esa alfargata ¡Podamos gritarle bien fuerte! ¡Pisame descalzo ¡Si te le huevo a cagón! ¡Suscríbete al canal!